Con la venia de la presidencia, diputadas, diputados, senadores, senadoras, muy buenas tardes. Población, territorio y gobierno son los elementos que componen a un Estado. De la integración de estos elementos se conforma una identidad y un sentido de pertenencia determinados por objetos comunes. Así es como surge el concepto de nación. De ahí la importancia de considerar a la población como un objeto y sujeto de la actividad del Estado, y como miembro de una comunidad, lo que entre otras disciplinas se logra a través del estudio demográfico. En este contexto, el perfil demográfico de México ha experimentado en las últimas décadas una profunda transformación que requiere una evolución normativa equivalente, que entre otras cosas nos permita garantizar fehacientemente el derecho a la identidad de cada una de las personas que integran la población en México y procurar la atención de los fenómenos que la afectan, con el fin de fortalecer la capacidad de resolver y anticipar los impactos del cambio demográfico en el desarrollo de nuestro país. En el marco de referencia para encaminar la política de población, se desprende de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo de 1994 en el Cairo, Egipto, misma que redefinió el enfoque de la política poblacional antes basada en el control de la natalidad, en el cual marcaron ocho puntos importantes que se deben de mencionar y de destacar. El primero, que son los derechos de las niñas y niños, adolescentes y jóvenes. Dos, el envejecimiento y su protección social. Tres, el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva. Cuatro, la igualdad de género. Cinco, migración internacional y protección de los migrantes. Seis, desigualdad territorial, movilidad espacial y vulnerabilidad ambiental. Siete, derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes. Y ocho, el combate a la discriminación racial. Todo esto no es garantizado a plenitud por la actual Ley General de Población, situación que nos debió llevar hace mucho tiempo a repensar este ordenamiento, que deberá de ser la piedra angular para definir, implementar y evaluar una política poblacional moderna que aproveche nuestro bono demográfico y se prepare para los retos que conlleva, entre otras cosas, el paulatino envejecimiento de nuestra población, los avances tecnológicos y los cambios en las redes sociales y la distribución y rasgos de nuestra población. La Ley General de Población de 1974 ha quedado rebasada por los desafíos poblacionales que deben ser atendidos a fin de satisfacer las necesidades que enfrenta la población con arreglo a los consensos y compromisos internacionales. Es por ello que propongo un nuevo marco jurídico que nos permita hacer frente a los desafíos poblacionales actuales, ya sean cambios en la estructura por edad, mortalidad y fecundidad de la población, los nuevos patrones de migración internacional, la disminución de la población infantil, el crecimiento de población adolescente y los jóvenes a un ritmo menor, el aumento de la población adulta que empieza a mostrar las tasas más elevadas de crecimiento. Estos cambios demográficos perfilan nuevos escenarios que tendrán repercusiones sociales, culturales y económicas en nuestro país. En este sentido, la iniciativa que propongo considera varios aspectos. La atención de cambios demográficos de mortalidad, fecundidad y migración internacional mediante el uso de información y estadísticas sociodemográficas a fin de considerar estos cambios en el diseño y formulación de las políticas públicas. La utilización de la información estadística y sociodemográfica para prever los efectos del envejecimiento y proporcionar los elementos para la formulación de políticas públicas que atiendan las consecuencias económicas y sociales de este fenómeno y así fortalecer el envejecimiento saludable de las personas. Tenemos que generar las condiciones para los jóvenes, la prevención del embarazo y muchos objetivos que se deben disminuir para cumplir el objetivo en el año 2030. La adopción de estrategias para anticipar los efectos de la transición demográfica con la finalidad de prever los cambios en las estructuras y en la dinámica de los hogares. La identificación de patrones de movilidad que nos ayuden a generar nuevas condiciones y la integración de un registro de personas en el que se concentra información relativa a la identidad de todos los que habitamos México, que se alimente de información actualizada y fidedigna, que se pueda constituir como un insumo para la toma de decisiones y que nos coloque un esquema de protección de derechos. Como pueden observar, esta ley viene a aliviar un rezago que hemos venido padeciendo desde hace muchos años. Necesitamos una legislación vigente en materia de población para cumplir objetivos en estos momentos. Hoy la mayoría de los artículos de la Ley General de Población han sido derogados, lo que resulta en una norma fragmentada que se aplica sin visión de transversalidad, sin tenero y sin enfoque diferenciado. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias.